Señora Yo sé muy bien que nunca he sido de su agrado Y que según usted yo soy para su hija El hombre equivocado Señora Alguien me dijo que se siente desplazada Porque su niña por estar conmigo un día Se fue sin decirle nada Señora Porque no entiende y se resigna De una vez por todas Usted no puede ni podrá cambiar la historia No está en sus manos Señora Señora Yo por su hija sin pensarlo Doy la vida Porque es la prenda más hermosa Y más querida Que no merezco y sin embargo Hoy es mía Señora Señora El ser humilde para usted es un pecado Pero el amor y la sonrisa de su hija Me hacen sentir millonario Señora Si usted se diera un chance para conocerme Estoy seguro que en un tiempo no lejano Usted llegaría a quererme Señora Señora Porque no entiende y se resigna De una vez por todas Usted no puede ni podrá cambiar la historia No está en sus manos Señora 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 Yo por su hija sin pensarlo Doy la vida Porque es la prenda más hermosa Y más querida Que no merezco y sin embargo Hoy es mía Que no merezco y sin embargo Hoy es mía Señora Señora Es mía Señora 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 Señora